En el día de hoy quiero dirigir este mensaje al pueblo portugués, al pueblo a pie que utiliza el transporte público, ya que a través de un convenimiento que hemos hecho con mi banco, un banco nacional, vamos a colocar en funcionamiento una tarjeta que ya por nombre o la hemos identificado R4. Esta tarjeta va a venir a cubrir esa gran necesidad de lo que es el efectivo para las personas poderse movilizar de un sitio para otro. Esta tarjeta la va a adquirir el pueblo a pie y el transportista como tal, o sea el dueño de la unidad de transporte va a poder comprar un punto de venta que se lo va a vender el banco y que este dinero que se ha recaudado de la jornada de trabajo va a ir directamente a una cuenta personal del transportista como tal. Es una innovación este trabajo que se va a hacer a través de este pago de pasaje inteligente a través de una tarjeta, ya que cada quien, tanto el usuario va a poder manejar su propia cuenta a través de mi banco, como el transportista también va a utilizar y va a mover su cuenta a través de mi banco. Este punto que se va a traer es un punto innovador porque este punto no necesita internet para funcionar, ya que él haiga o no haiga internet, el punto va a seguir haciendo su función y el transportista como tal, en el momento que él quiera, llega a un sitio donde hay internet e inmediatamente va a poder hacer su transacción a través del punto a su cuenta e inmediatamente él va a ver su dinero reflejado en su cuenta. O sea, es algo tanto confiable para el usuario como confiable para el transportista. Y se nos va a quitar el gran problema que tenemos con el efectivo, ya que las personas a veces buscan pagar hasta con monedas extranjeras, el transportista como tal no tiene como dar vueltos y se creen aquellas directrices de opiniones entre el transportista y el usuario. Pues esta tarjeta se va a poner en venta a través de los consejos comunales, a través de los CLAS, a través de organizaciones y a través de estudiantes. ¿Por qué? Porque es tan importante ya que un niño de nueve años que ya tiene cédula puede adquirir la tarjeta e inmediatamente el banco, cuando él activa la tarjeta con su número de cédula, inmediatamente el banco le abre una cuenta digital. O sea, es algo innovador, algo muy, este, bastante ventajoso y que las personas como el transportista van a quedar satisfechos de este trabajo que se va a realizar y que ya se está realizando en varios estados de Venezuela, como el estado piloto que fue el estado Miranda y que ha venido cubriendo todas las demandas necesarias del estado Miranda y que ahora se trasladó al estado Carabobo, está en el estado Aragua, está en el estado del Tamacuro, está ya en el oriente del país y que ahora viene entonces también a cubrir las necesidades de tanto el pueblo a pie como de los transportistas del estado portugués. El ciudadano gobernador Rafael Calle ya tiene el conocimiento, luz verde para el proyecto, lamentablemente el gobernador del estado en este momento lo tenemos allí con cuidado ya que días atrás sufrió un ataque del COVID-19. Más sin embargo, vamos avanzando para que el pueblo pueda movilizarse y pueda tener este beneficio. Para más información o cualquier consejo comunal que quiera solicitar, mis teléfonos son 0424 512 2287. Con gusto lo vamos a atender. Vamos a iniciar la primera fase por el cono norte que se comprende Pae, Araure, Agua Blanca, San Rafael, Ospino, Turén, Santa Rosalía y Turén. Vamos a iniciar esta fase por estos municipios y posteriormente iremos entonces cubriendo todo el resto del estado portuguesa. Con esta tarjeta que la persona va a poder adquirir luego, porque esta tarjeta también se va a poner, se implementará en los terminales de los diferentes estados. Esto significa que la persona que va a viajar para cualquier estado, a través con su tarjeta va a poder pagar su pasaje y no va a tener ningún tipo de retraso. Es algo innovador, algo muy importante que viene entonces a cubrir esa gran necesidad del usuario como tal.